Si tocará tu mato, Señor, sé que sanaría, libre sería. Si da solo, te voy de menos, cara, férmida sería, recoso cantaría. Volvería a ser feliz, de nuevo, dejaría de ser gris, mi Señor. Volvería a tocar tu mato, Señor, sé que el dolor y sanar mis heridas. Volvería a ser feliz, de nuevo, dejaría de ser gris, mi Señor. Si tocará tu mato, Señor, sé que sanaría, libre sería. Si tocará tu mato, te voy de menos, cara, férmida sería, recoso cantaría. Volvería a ser feliz, de nuevo, dejaría de ser gris, mi Señor. Volvería a ser feliz, de nuevo, dejaría de ser gris, mi Señor. Volvería a ser feliz, de nuevo, dejaría de ser gris, mi Señor. Volvería a ser feliz, de nuevo, dejaría de ser gris, mi Señor. Volvería a ser feliz, de nuevo, dejaría de ser gris, mi Señor. Volvería a ser feliz, de nuevo, dejaría de ser gris, mi Señor. Volvería a ser feliz, de nuevo, dejaría de ser gris, mi Señor. Volvería a ser feliz, de nuevo, dejaría de ser gris, mi Señor. Gracias.